En esta rueda de prensa nos encontramos con Raúlin Rodríguez, un placer que va para el General Parra por primera vez y el señor Raúl Martínez encargado de todo este montaje para presentar al casino. Cuénteme a ver cómo se siente por primera vez en el General Parra. Bueno, estamos contentos, estamos felices porque yo venía planeando este concierto y gracias a Raúl que se puso y se dedicó el tiempo para montar este evento. Gracias a Dios se va a cumplir el sueño de Raúl y nada, estamos felices. ¿Y por qué esperas tantos años, ya que tienes años de carrera y muchos años viviendo aquí en la ciudad, presentarte ahora en el General Parra? Bueno, tú sabes que uno siempre espera las condiciones que les favorezcan a uno para que uno se siente bien y hacer las cosas bien. O sea, que eso ha sido lo que ha pasado, pero en realidad sí, tengo éxito y una trayectoria muy bonita para estar en ese gran teatro. No, porque te podés ir solo ahí, te dejan solo y te metes malo porque tienes repertorio. No, y reviento, y reviento. Así es. Pero nada, tenemos también un mundo como el cantista Omnitano también, amigo nuestro. Sergio Rosa, el muchacho Miguel también, que viene con Miguel de Inverno, que viene con Roque Medina, o sea que estamos positivos. Así es. Cuéntame de esta logística, de este evento, que traen tantos artistas como la de Estrella Principal aquí. ¿Cómo le surge este evento? Fíjate, en realidad, a Marcos, el baile de Raulín, se presentó en la oficina, con el de C. Y me plantearon la posibilidad de presentar a Raulín en la mesa del teatro. Entonces, precisamente fue una primera vez, ¿no? Lo hace novedad. Entonces hablamos y dijo, bueno, me encantaría estar con un artista que me gustaría tener como invitados. Y eso fue lo que hicimos, y ahora tenemos una cartelera maravillosa y sumamente talentosa. Es como artista principal. José Estacidio, Estaranto, El Chacho, René y Miguel, Rosa, Sanky Panky. Es decir, que es un talento sumamente de primera clave. Este concierto cae en lo que es Víctora del Día de las Madres. Presentarse aquí en John Alfala y presentarle a todas esas madres del Día de la Madre. ¿Cómo te vas a sentir ese día? ¿El repertorio completito va desde aquello hasta el día ahora, hasta el último? Bueno, tenemos ya preparado un repertorio bien amplio. O sea, que yo creo que nos va a dar tiempo cantar todos mis éxitos. Y también cantar un canto de las Madres, porque es el Día de las Madres. Estamos felices y yo creo que todo va a salir muy bien. Raúl está positivo, dice que la cosa va saliendo muy bien. Y nada, será un repertorio. Confiado a casa llena en el Día de las Madres. Claro, claro. Nada, queda invitar a todas las personas. Día, y ya sabemos todos dónde queda el Día de las Madres. Pero nos queda más una invitación. Chicos, bueno, familia, todos están invitados del día 23. Sábado 23 de mayo. Al Teatro United Palace. Como usted sabe, está en Broadway. Y la 175, acá arriba de Miguel Alto Magata. Esto con Raúl como estrella principal. Y su elenco invitado. Que incluye a Antonio Ríos, Edeo Vargas, Raymond y Miguel. O sea, el Kiklank. Y Moza, la padre. Para que ustedes disfruten. Todas las Madres, toda la gente buena. Va a ser un evento familiar. Así que todos están invitados. Para que partí con nosotros esa noche.